Hola que tal amigos de Gluck, bueno, todos aquellos que creían que ya habían llegado al final de Mortal Kombat 11 deben estar super emocionados porque está a punto de llegar esta expansión que se titula Aftermath. NetherRealm Studios presenta esta ampliación del universo de MK11 ya a un poco más de un año de su lanzamiento y de verdad ha sido todo un acontecimiento, haciendo felices a miles de fanáticos con este sistema de personalización que lleva a los personajes a otro nivel. Como recordarán, Kronika es el nuevo personaje en esta entrega donde con ella se introdujeron los viajes en el tiempo que dejaban ver en pantalla a los mismísimos personajes enfrentarse con sus versiones jóvenes y veteranas. Este estudio con esta nueva propuesta de expansión está por ofrecernos algo que no es muy habitual para los single players. Esta historia partirá en el momento en el que Kronika es derrotada por Liu Kang y se convierte en el nuevo guardián del tiempo. Tendrán algunos personajes invitados, como ya es costumbre, sin embargo ahora tendrán una historia y en este caso tendremos el regreso épico de los personajes de Fujin y Sheeva y se suma también el asombroso Robocop. Así que tendremos más personajes, más historias, más escenarios de la franquicia y bueno, también tendremos estos Stage Fatalities con cinemáticas y animaciones increíbles que jamás hemos visto en los fighting games actualmente. Y la llegada de Aftermath a Mortal Kombat 11 será el próximo 26 de mayo a las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y PC. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, quédate aquí en Gloob MX. ¡Gracias!